Es muy tarde para ti, mamita mía Yo quisiera estar así toda la vida Pero tienes que volver porque empieza la noche eterno En casa con tus padres otra vez Sabes que te quiero y que soy sincero Pero temo no poder volver a verte Hazme caso que si no voy a perderte Luego tienes que volver porque empieza anochecer Te veré mañana antes, de mañana antes de las tres Sabes que te amaremos Hazme caso que si no voy a perderte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!